¡Ay, dame tu mano, mi amigo, que quiero saludarte! Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte Ven y nos hablemos de cosas que nos traerán recuerdos Contraré viejos amigos, dejártele a mi pueblo Pueblo de mis fuertes, de realidades en tu impresión Toda la grandeza y un gran destino de Dios, de Dios Hay fuego de mis fuertes, de realidades en tu impresión Toda la grandeza y un gran destino de Dios, de Dios Y que bello es el cielo de la tierra mía Y el paisaje crece, crece en lebranía Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol Y aquí el destino marcó el sendero de mi canción Y de rentos en Dios soy romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Y aquí el traje de mi maintaino Y aquí el traje de mi�� No le digo la vida Y aquí el traje de mi Y aquí el traje de mi Y aquí el traje de mi ¡Gracias! 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 Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión